El señor Julio Gutiérrez, debutante en la división mayor como árbitro, daba el inicio del partido y San José arrancaba, arrancaba con algunas complicaciones porque no encontraba los espacios en zona defensiva un equipo, el del señor Mosquera, bien parado, bien organizado, bien ordenado en zona defensiva esta tarde jugando con tres centrales, dos laterales volantes con Layo en el Figueroa jugando como volante por izquierda en una ida y vuelta permanente una función que por lo menos hasta ahora ha cumplido a cabalidad es de esa manera que el equipo santo buscaba por todos los medios me parece y muchas veces equivocando los caminos tratando de llegar siempre o casi siempre por el medio del campo de juego, por el medio del área esta fue una muy buena contra, bien manejada por Áñez, Saucedo y Didito Rico y en la última del primer tiempo, muy buen anticipo de Saucedo a la marca no llegó Brau, se deshizo del defensor cuando lo encaró el arquero con un amague lo dejó realmente totalmente desairado y fuera de combate ahí está ese amague es muy bueno para dejar fuera de combate Araúz y después con un toque sutil poner en ventaja al cuadro santo que por lo hizo en el primer tiempo central y deja que Milano sea el que vaya por la banda ya se juega, estamos en vivo en el segundo tiempo de San José 1, Royal Party 0 Milano y el arquero Lamper responde con los puños la pelota le va a quedar habilitado, aparece el argentino por el costado, le pegó al arco el arquero otra vez con un parado que se da rebote control Torrico, golazo gol 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 de San José cuando mejor jugaba Roya al paro y vino la contra Torrico donde mejor se siente por derecha puso una buena pelota para Sanguinetti que con un lujo la mandó al fondo del arco y ahora solo por ahora en 57 minutos buena pelota en el área para Guerra le rompió el arco Guerra el centro que viene hacia el área el cabezazo que pega en el palo de Rodríguez insiste, pegó el arquero para que venga Milano Milano la marca de Rodríguez en el 1 a 1 el rebate se va muy ancho centro que viene de Vázquez hacia el área Justiniano el cabezazo aquí va a dar la orden el árbitro el centro que viene al área dos veces la tuvo Saucido centro de Guerra otra vez al área gol 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 de Royal Party llegó el descuento Brian Egues 90 minutos del partido San José 2 Royal 1 gol 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 Gracias.